No te vayas que aún falto tu canción No te vayas que no soporto mi habitación Vacía de tu voz, tu voz me encanta Vení, derretime con tu boca de fuego Vení, vamos juntos por este suelo Quédate, que todos mis besos te esperan Quédate, métete en mi abrazo Por esta vez, porque Algo viene saliándonos mal Se acabó la euforia No perdamos esa intensidad de crear historias Te doy agua y te doy sed Te ahogo en mis palabras Por favor, escúchame Esta es mi cortada Y no pretendo ser tu Dios Sin que vos me lo permitas No pretendas un adiós Que mi mente no habilita Porque algo viene saliándonos mal Se acabó la euforia No perdamos esa intensidad De crear historias De crear historias Algo viene saliándonos mal Cambiemos las cosas Cambiemos las cosas No busquemos en otro lugar Con nosotros sobrar No perdamos esa intensidad Por favor, escúchame Gracias.